muy buenos días mi gente pues aquí andamos donde está la piedra más conocida como este torre y así le decimos aquí se mira todo lo que es la comunidad y este y aquí ando ahorita pues vine a visitar o a caminar un rato por esos lados ya que ahorita pues este en la mañana pues amaneció bien así con mucha lluvia con mucho este neblina así pero pues este pues ya más tardecita pues salió lo que es el sol y pues este estaba bonito el día un poquito hace frío está nublado pero pues este hay un poco de sol no sé si logren ver ahorita pero si se mira un poquito el sol ahí abajo y miren todo ahí viene lo que es la neblina viene subiendo todo por acá pues esa neblina viene este desde la cañada todo por allá y pues este sube lo que es toda la región mixteca llega a la en santiago poala de ahí ya por acá en tierra colorada poala en buena vista en san isidro lleva para la cumbre va para rumbo a yododeñe y pues sucesivamente pues así es ese el ciclo de lo que es la la lluvia o la neblina que pasa todo por acá pues aquí andamos aquí se mira lo que es toda la comunidad de tierra colorada más conocido como un ratén miren ahí está la comunidad hay algunas casitas pues ahorita todas las personas están haciendo sus trabajitos se fueron con sus corregos chivos toros y esos terrenitos entonces ahí están las casas es un día verde miren no sé si logren ver aquí hay sol claro por aquí ya salió lo que es el sol miren así está todo por acá así mira todo verde por esos cerros verde verde está todo por aquí y pues un saludo para toda nuestra gente verde y pues nuevamente en estos días saldremos a grabar otros vídeos más para que conozcan un poco de lo que es nuestra comunidad sus tradiciones los trabajos su este su comida su bebida todo lo que se consumen en esta comunidad de tierra colorada poala pues esperemos más más adelante subir otros vídeos así que pues saludos a toda mi gente donde quiera que se encuentren cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos gracias